Ah, para que tengamos debate y discusión. ¿Qué pasa con la gente que trabaja ahí? ¿Qué pasa con la seguridad de las personas? Gente que fue rociada con benzina por alumnos o manifestantes, digámoslo. Yo estaba hablando de montaje. Es que no sé si todo es montaje al 100%. Yo creo que sí. Es que no creo que todo. Yo creo que no creo que hay una conspiración para hacer siempre un montaje de todo. Yo creo que absolutamente hay una conspiración para hacer de todo un montaje y criminalizar el movimiento estudiantil. Por supuesto que sí. Ahora, que hay estudiantes que hagan esa pistola, que duda cabe. Que hay gente que se sale de madre, que duda cabe. Pero por favor, hacer una ley que de partida es una ley absolutamente huevona. En Chile ya existen leyes que protegen contra actos delictivos como arrojar molotov en un colegio o pegarle a un profesor o atentar contra los pacos. En Chile eso ya se castiga, ya está legislado. Hacer una ley propagandística, una ley fulera para criminalizar, repito, el movimiento estudiantil es de un pinochetismo y de un fachismo exacerbado, pero por donde se lo mire. Además que todos sabemos que la ley llamada Aula Segura, bien llamada Jaula Segura por amigos míos, es para criminalizar también no solamente el movimiento estudiantil, sino que estudiantes y alumnos que son menores de edad, por cierto, son niños, que no son de buenos, que tienen escasos recursos la mayoría, aunque estén en colegios emblemáticos. Yo tengo un hijo que va a un colegio municipal y tengo otro que va a uno privado. Yo te aseguro que van a paliar primero a mi hijo que va al municipal y a mi hijo que va al privado. No le va a pesar absolutamente nada, siendo las circunstancias dentro del establecimiento las mismas, porque Chile es fascista y en Chile se reprime la pobreza. Y en Chile se reprime al que es distinto y al que se para en contra de la discriminación, al que lucha contra el poder establecido, se le criminaliza. Y eso está pasando con los alumnos. Ahora, yo tengo un amigo que es profesor que nos ha acompañado aquí, mi mejor amigo y todo el cuento. Él tiene una opinión muy cercana a la tuya, pero hay ciertos hitos que son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, que tienen que ver con la pobreza, evidentemente, y que tienen que ver con esta reiteración y ciclos de vida individuales de los niños, que a veces tienen papás que van a la cárcel y todo el cuento. ¿Cómo llegar a manejar que son reiterativos? A través de la educación, no a través de la represión, pues, hombre. Sí, yo creo que hay que, claro, yo lo que siento, creo que esta ley es más bien punitiva y no acompaña al sistema en vez de simplemente como que lo castiga, ¿no es cierto? Es una ley más para que todo chileno, cosa que ya está acostumbrado, sea su propia policía. Eso es el gran triunfo del neoliberalismo. El gran triunfo del capitalismo es hacer que cada uno de nosotros se llama nuestra propia policía y estemos de acuerdo con estas medidas que son realmente propias de un psicópata, que se convierten en leyes y que son aprobadas con el respaldo de la llamada ahora nueva mayoría o concertación también. Ojo, porque es por lado y lado. No le echemos la culpa al fachismo institucionalizado que tenemos ahora, porque aquel está en el Congreso ahora campante y está siendo representado por los que se llaman, no sé cuál es el eufemismo que les gusta, ¿progresistas? Un movimiento progresista, no sé qué quiere decir esa hueá. Ahora esta ley, yo no cacho específicamente de la ley, ¿resguarda, por ejemplo, el hecho de que haya más seguridad en los niños para que no entren molotov a los colegios o no? O sea, yo lo que pienso que, yo también volviendo un poquito atrás con respecto al tema del montaje, por ejemplo, cuando veo unas imágenes que están ahí con un grupo de alumnos que son todos alumnos o participantes de una manifestación, que yo no estoy en contra de las manifestaciones, todo lo contrario, yo creo que son necesarias para poder exigir situaciones o conductas de un determinado establecimiento o institución respecto a una solicitud que requiere ayuda y hacerse cargo de ciertas cosas que están pasando y que necesitamos mejorar. Lo que sí estoy, vuelvo atrás un poco respecto al montaje, y no sé si será tan efectivo aquí en Chile un tipo de montaje tan elevado como ese, por ejemplo, si es así, ¿por qué los mismos alumnos no revelan este tipo de situaciones? Pero si lo hacen a diario en las redes sociales. Pero siempre, mira, por ejemplo, cuando yo... ¿Tú crees que va a salir en Canal 13? No, cuando yo veo esto, es que ¿saben lo que pasa? Es que yo creo que es hilar demasiado fino respecto a ciertas cosas. Te estoy hablando específicamente de Aula Segura, me estoy especificando. No con el tema Mapuche, porque sí, efectivamente, se ha comprobado que ahí han habido montajes, pero descarados, descarados. Y no vamos a entrar en ese tema, porque ahí realmente hay que hacer cirugía mayor y urgente hace mucho rato. Y no estoy hablando de un tema de gobierno de ahora, sino que de hace mucho rato, del empresariado, del empresario forestal, que ahí tiene un poder muy importante en la zona. Pero me voy a basar en esto. Por ejemplo, cuando yo vi las imágenes de una persona, de un grupo de adolescentes, porque era una mujer la que le echó parafina a un profesor, al parecer, yo siento que eso, estamos llegando a niveles de ser escuchados de una manera... ¿Eso es una consecuencia de qué, Juan? Es una consecuencia de una sociedad que no hemos tenido la capacidad de poder entender conductas que estamos teniendo, de poder mejorar a lo que estábamos conversando atrás. Eso yo creo que es producto de la discriminación y de las enormes desigualdades sociales que tiene Chile. Pero también no será porque no tenemos un debate como corresponde, porque volvemos atrás cuando conversamos... Es que el debate no va a existir porque a los gobiernos de turno, no solamente a este gobierno de ultraderecha, sino que a todos los gobiernos no les interesa que exista el debate, porque a la hora que hay debate puede haber un consenso ciudadano. Y a la hora que hay un consenso ciudadano empieza el despertar. Y la gente se da cuenta que lo están cagando. Ahora, yo creo que como sociedad nosotros hemos crecido mucho y estos son los lamentables sucesos y lo que acarrea... Mira, yo creo que nadie está de acuerdo con que un cabro le tire benzina a nadie. Eso es de loco. Pero ya existen todos los estatutos legales para sancionar eso. No hay por qué criminalizar el movimiento estudiantil. Algo que ya está criminalizado. O sea, si yo voy y te pego a ti un combo ahora y tú llamas a los pacos, ¡obvio que me van a llevar preso por enfermito! No necesitas de una ley especial para defenderte de mí porque yo soy, no sé, flaco marihuanero y entonces yo necesito una ley especial. Si te robo el auto, soy un ladrón. Punto. No necesitamos leyes especiales. Y todo esto es simplemente una pantalla, es una propaganda para criminalizar el movimiento estudiantil. Que dentro de los colegios se comentan locuras, por supuesto que sí, qué duda cabe. Pero ya existe, el Estado ya tiene las herramientas suficientes para perseguir y sancionar esas conductas. Ahora, hoy en día dicen que hay postulantes para el Instituto Nacional que son como 12 nomás los postulantes y antes eran 800. Eso también corresponde a toda esta situación. Obviamente corresponde a esta situación. Pero es la ciudadanía que se deja, digamos, espantar por este discurso y esta publicidad. Sin lugar a dudas. O también hay mucho de esto de, pucha, mucho paro estudiantil, los cabros realmente, muchas familias a lo mejor quieren ir a estudiar y no ocuparse de las demandas sociales. ¿Me entendió, no? Que también hay un sector que puede apoyar las demandas sociales. Todo lo que queráis. Pero es un sector muy pequeño el que puede optar por no voy a llevar a mi hijo a tal o cual colegio porque tiene muchos paros y va a perder clases. Eso sí tiene la suerte de poder pagar un colegio privado o subvencionado. Pero si no, no tienes opción. Y los movimientos se dan justamente porque la educación en Chile está hecha mierda desde hace mucho tiempo. Es un despelote. Yo creo... Es una parte de los colegios. Es una cosa terrible. Si tú vas a un colegio de una comuna más necesitada, están absolutamente botados. No tienen nada. No tienen ni techo. No tienen calefacción. No tienen sillas. No hay libros. No hay pizarra. No hay huevas. No hay ventanas de verdad. Y no estoy exagerando. Entonces, que esa gente se emputezca de repente. O sea, por favor. Yo ya habría matado a varios. Yo creo que sí lo que pasa...